En el Senado se aprobó en comisiones una reforma con el fin de establecer un salario base para los deportistas profesionales, evitar desigualdades en cuanto a las percepciones que reciben hombres y mujeres y garantizar que tengan acceso a la seguridad social. Ante el avance de la reforma, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la CONADE podrían acordar ingresos base para todos los deportistas profesionales, no solo para futbolistas, y esto lo tendrían que hacer a partir de ayer en 180 días. La reforma obliga a los empleadores a inscribir al deportista a la seguridad social, lo que incluye al Fondo Nacional de la Vivienda, tener un servicio médico privado especializado y derecho a un día de descanso con voce de sueldo. Pues ahí está, lo que se busca con dicha reforma es un salario base que cubra bienes y servicios esenciales, no un salario igual que es muy distinto. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gusta la nueva ley para los deportistas profesionales?